Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Aquella tarde de enero, 1972, cierto perro Pitbull percibió algo raro en la parte trasera de una casa en las afueras de Miami, Florida, y gruñendo amenazador se dirigió al sitio donde algo extraño se movía entre la maleza al borde de un canal. Ya se disponía al ataque cuando se detuvo en seco. Era un enorme pez bagre que en lugar de huir, más bien se enfrentó al feroz Khan. ¿Pero y es posible que un bagre ataque a un perro en tierra? Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. La respuesta a la pregunta del inicio es, si es posible, ya que el bagre en cuestión es un espécimen muy particular oriundo de Asia, con capacidad no solo de andar por tierra, sino incluso trepar a árboles. Su nombre científico es Clarias Barachius, y está equipado con órganos respiratorios auxiliares que le permiten permanecer fuera del agua por varias horas. Para desplazarse, emplea unas cortas pero musculares aletas pectorales. Aparte de su inusual tamaño y apariencia, es agresivo y aparentemente indestructible. Como ya se dijo, es de origen asiático, y fue llevado a Florida en 1966 por un campesino de Fort Lauderdale. Al principio no se le prestó mayor atención, pero cuando los vecinos de la zona comenzaron a descubrir peces bagre caminando en sus jardines, e incluso atacando gallinas y perros, cundió la alarma. Y no era para menos, ya que biólogos, asignados para estudiar sus características, comprobaron que además de caminar fuera del agua y trepar árboles, era capaz de saltar hasta dos metros hacia la orilla. Tomando en cuenta además su increíble adaptabilidad, ello le permite proliferar con igual soltura en agua salina, fresca, pantanosa e incluso estancadas. Allí se alimenta de todo lo que esté a su alcance, desde zancudos hasta lombrices, langostinos, camarones e incluso ranas y abismas. Alarmadas, las autoridades optaron por envenenar los caños, pozos e incluso lagunas que había invadido. Pero tan insólito espécimen, al sentir los efectos del veneno, saltaba hacia tierra en búsqueda de otro alojamiento más seguro. Cuando lo hace, ataca todo lo que encuentra. Y existen rumores, no comprobados, de que es capaz de agredir conejos, gallinas e incluso a las muy peligrosas serpientes tipo moccasín. La adaptabilidad del bagre asiático es tal, que muchos creen que se le ha visto trepar en las ramas de arbustos y cetos donde supuestamente duerme durante el día. Fantasía aparte, lo que sí es cierto, es al caer la noche cuando inicia sus rondas de cacería. Como ya se mencionó, su apariencia es en realidad alarmante. Ello se debe a que ostenta en la cabeza dos protuberancias en forma de cuernos que le imparten un aspecto casi demoníaco. Cuando se le atrapa es tan fuerte y resbaladizo que logra colarse por agujeros que abre en las redes. Un espécimen fue capturado y como experimento se le colocó donde se encontraban otras variedades. Casi de inmediato atacó a un pez relativamente grande y tras herirlo de muerte procedería al acoso de otros animales. Como es de suponer, el Departamento de Agricultura y Fauna de Estados Unidos prohibió la importación del insólito bagre andarín, como se le llamó, e incluso vetando la comercialización de los mismos para acuarios privados. Si bien tales recursos coartaron parcialmente la proliferación del insólito bagre, este parece que aún sigue haciendo de las suyas en los canales y áreas pantanosas de Florida. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente